Es momento de conocer a los mejores deportistas del 2015, un año de mucha acción. En la posición 10 se encuentra Floyd Mayweather, que continúa invicto y más rico que nunca al derrotar en la pelea del siglo a Manny Pacquiao. A pesar que el filipino buscó la revancha, tras considerar que no fue justa la decisión de los jueces, Manny se negó a volver a pelear. En la posición 9 conocimos a Tom Brady, que lideró a los Patriotas a otro título. Brady, que ganó su cuarto Super Bowl con los de Nueva Inglaterra, igualó a su ídolo de niño, Joe Montana, el quarterback que dominó los años 80. Superando a grandes figuras del Real Madrid como Alfredo Di Stéfano y Raúl González Blanco, en nuestra octava posición se encuentra el goleador portugués Cristiano Ronaldo, que rompió grandes récords en este 2015. Con su desafiante forma de ser y potencia en cada combate, en nuestra posición número 7 del ranking de los deportistas más destacados de este 2015, lo ocupa Ronda Rousey, que tras pasar poco más de 10 meses espectaculares, fue derrotada por primera vez en su carrera profesional, perdiendo el título de peso gallo de la UFC el pasado noviembre. En nuestra sexta plaza de los mejores deportistas del año se encuentra Lewis Hamilton, quien tras ganar el Gran Premio de Estados Unidos, disputado en el circuito de Austin, Texas, el inglés se consagró campeón de la temporada 2015 de la Fórmula 1, obteniendo así el tercer título de su carrera con la escudería Mercedes, y el segundo consecutivo tras los conseguidos en 2008 y 2014. En nuestra quinta posición de este ranking no podía estar otro deportista mejor que Serena Williams, quien cerró de esta temporada nuevamente como número uno del mundo, por quinta ocasión en su carrera con la raqueta, convirtiéndose en la cuarta jugadora en la historia de la WTA, que logra así este récord. En la posición 4 de los mejores deportistas del año 2015 se encuentra el jamaicano Usain Bolt, que retuvo su título de campeón mundial de 100 metros, con su mejor marca del año, 9.79 segundos, batiendo por una sola centésima al hombre más rápido de los dos últimos años, el estadounidense Justin Gautlin. En la tercera posición de nuestro ranking se encuentra el serbio Novak Djokovic, que por tener un excelente 2015 en el que brilló como nunca, batiendo a rivales como Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray, Djokovic cerró el 2015 como número uno del tenis masculino. Ahora es el momento de conocer a nuestra segunda posición, Stephen Curry, quien lideró el ataque de los Warriors de Golden State, que vencieron a domicilio 97-105 a los Cavaliers de Cleveland, proclamándose como los nuevos campeones de la NBA al ganar 4-2 la serie al mejor de 7. Y el tan esperado número uno es sin duda el astro argentino Lionel Messi, quien tuvo un año de récords. Por ejemplo, logró la mayor cantidad de veces como máximo goleador de la Liga de Campeones de la UEFA, es máximo goleador de la Liga Española y máximo asistente histórico, máximo anotador de dobletes en la Liga, entre otros. Y es que el crack de Rosario protagonizó un año para enmarcar en el que lideró al Barcelona para llevarlo a la conquista de la Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones y Supercopa de Europa, lo que probablemente le lleve a ser distinguido por la FIFA con su quinto Balón de Oro.